El próximo 29 de mayo los colombianos escogerán a su siguiente presidente en unos comicios en los que la izquierda se acerca cada vez más a la casa de Nariño bajo la figura de Gustavo Petro. Durante el gobierno del actual presidente Iván Duque se ha visto un creciente inconformismo en las calles. Los colombianos han mostrado descontento frente a las instituciones y la desigualdad en las que ahora el senador Gustavo Petro ha edificado un discurso evocado al cambio. Desde el inicio de la campaña Petro, un ex guerrillero del M-19 que disputa por tercera vez la carrera a la presidencia, ha estado adelante en las encuestas de intención de voto y hasta hace unos días se daba casi por seguro que iría a segunda vuelta con Federico Gutiérrez de la coalición de derechas Equipo por Colombia. Panorama que ya no parece tan claro. La carrera a la presidencia dio un giro a última hora con el ascenso en los sondeos del ingeniero Rodolfo Hernández, un populista independiente que con una lengua afilada contra los corruptos se acerca al segundo puesto de Gutiérrez y por consiguiente a la posibilidad de disputar la segunda vuelta con Petro. Hernández sumó también el viernes el apoyo de la ex rehén de las FARC Ingrid Betancourt, única mujer en la contienda, a quien a la luz de sus malos resultados en las encuestas decidió abandonar la carrera por la presidencia y respaldar al ingeniero. La derecha, unida bajo la figura de Federico Gutiérrez, constantemente hace señalamiento sobre lo que significaría una presidencia de Gustavo Petro, advirtiendo que el cambio no puede ser un salto al vacío. Y es que el miedo al candidato progresista se ha justificado por sus propuestas, muchas de ellas orientadas hacia la sostenibilidad y la búsqueda de la igualdad. A pesar de esto, es el candidato que puntea en las encuestas y el que, según las predicciones de analistas, está más cerca de ponerse la banda presidencial. Hoy su hacha, se vuelve a su plaza principal.